Hola, soy Mayón y en este nuevo vídeo vamos a ver cómo conseguir con la mesa Voidmeter Banana que podamos grabar una llamada telefónica. En ocasiones, como podcasters, queremos llamar a un entrevistado que no tiene sistemas, digamos, muy avanzados, tiene solamente un teléfono. Entonces, podemos intentar llamarle utilizando nuestro teléfono móvil. Para ello, tenemos que conseguir conectar el teléfono móvil a la mesa Voidmeter Banana, obviamente utilizando nuestro ordenador. Aquí hay una cosa que está clara. ¿Cuántos micrófonos vamos a tener en la mesa? En la mesa vamos a tener dos micrófonos. Este micrófono, que es por el que yo hablo, y, lógicamente, vamos a tener un micrófono que va a ser la entrada de la salida de audio de este teléfono. De modo que la salida de audio de este teléfono va a entrar a un micrófono, ¿ok? A una entrada de micrófono en el PC y la salida de audio del PC, una salida de audio del PC, tenemos que mandársela al teléfono de vuelta para que nos escuche. De modo que se forma un bucle, bucle, de lo que yo digo, por el micrófono va al PC y del PC por una salida de audio entra en el teléfono. Lo que dice la persona conferenciante al otro lado de la línea sale del teléfono y entra por una entrada de audio, o sea, una entrada de micrófono en el PC. Si vosotros no tenéis una entrada de micrófono disponible, además de la que estéis utilizando, porque generalmente el podcaster va a tener su micrófono conectado probablemente por USB. Entonces lo que deja libre son los puertos de micrófono y de cascos del PC. Podéis usar eso. Si no tenéis eso, podéis adquirir básicamente por muy baratito una interface como esta, por ejemplo, de Ugreen. Esta la he comprado en Amazon, que tiene una salida, perdón, una salida, la verde es una salida de cascos y la rosa es una entrada de micrófono. Se ve también porque, bueno, porque esos son los colores tradicionales. Verde salida, rosa de entrada y por USB. Nosotros conectaremos esto al PC y ya tendremos una salida y una entrada para conectar al teléfono. Y en el lado del teléfono, aquí a lo mejor os la podéis ahorrar si ya os digo que tenéis el micrófono por USB y tenéis libres los puertos del PC, lamentablemente en el teléfono vais a necesitar un adaptador de estas características. Tenemos este de StarTech.com que lo compré, a ver si lo enfocase, bueno, StarTech.com que lo compré en Amazon y como veis tiene una salida que es como muy distinta. Tiene TRRS, que es un tipo de cable. Vosotros estáis acostumbrados a ver este tipo de cables que tiene dos banditas negras. Esta bandita negra y otra bandita. Esto es un TRS y este es TRRS. Son tres rayitas. Pues vais a conseguir uno de estos que lo que permite es separar la señal del micrófono y del altavoz en un teléfono. Si vuestro teléfono básicamente no tiene jack de tres y medio, vais a necesitar el adaptador de cascos que os va a venir, que es otro cable que va de jack a USB-C. Entonces meterás el USB-C, se quedará el agujerito jack por donde metéis los cascos normalmente. Metéis ahí este adaptador y aquí tenéis de nuevo salida de micrófono y de cascos. Como veis, los dos son muy similares. El del lado del PC es USB para generar un puerto nuevo y en el lado del teléfono es jack de tres y medio. Pero los dos lo que hacen es separar entrada-salida, entrada-salida. ¿Vale? Bien. Además vais a necesitar dos cables como estos que van de jack tres y medio a jack tres y medio pues yo tengo dos cables. Uno de un color y otro de otro para no equivocarme a la hora de conectarlo. Pero vamos, si tenéis cuidado pues no tenéis por qué. Bien. Vamos a conectar esto, el adaptador al PC porque yo sí que voy a necesitar esto. Bueno, primero porque hay una cosa que da esto que no da las placas de los ordenadores. Las placas de los ordenadores a veces están mal aisladas y meten bastante ruido. Este, lógicamente porque es USB, suele ser una solución para el tema de ruidos. Entonces básicamente lo voy a conectar al PC y esto nos generará un nuevo interface. Vamos a ver en la mesa. Esta es la mesa, la VoiceMeeter Banana. Por aquí arriba os dejaré un enlace al primer tutorial que hice en castellano de cómo configurarla y cómo instalarla. Aquí asumo que sabéis hacerlo e instalarla, que la tenéis instalada y más o menos sabéis cómo funciona, veros sino el tutorial inicial antes de entrar en este en este programa. Bueno, ¿qué tenemos aquí? En primer lugar tengo mi micrófono, ¿vale? El XM8500 que lo tengo conectado a un puerto que es Behringer, ¿vale? Por un adaptador. Esta tengo la entrada y en la salida que es A1, pues tengo mi salida de cascos. Con lo cual mi mesa ya estaría conectada, mis cascos y micrófono estarían conectados a la mesa. Le tengo puesto una Noise Gate para que no entre mucho ruido y le he puesto un poquito de graves a mi voz porque me gusta, ¿vale? Bien, pues como os digo hemos conectado en el PC ese adaptador USB que nos va a proveer de una entrada y una salida nueva. Entonces, la entrada, ese micrófono nuevo, que ese micrófono que va a venir desde el teléfono, lo conectamos al Hardware Input 2. Y para ello, pues desmuteamos, lo ponemos a la unidad, al 0 dB y le decimos aquí clic Select Input Device y buscamos ese dispositivo. Yo veis que aquí tengo bastante follón. Vosotros buscaréis cuál es el vuestro. Por ejemplo, este sería el de la placa del ordenador y este es del dispositivo que acabo de conectar, USB Audio Device. Lo selecciono y entonces ya tengo que la entrada la tengo configurada y la salida la tengo que configurar en A2, ¿vale? Veis que en ninguno de los vídeos que he hecho hasta ahora de Boismite hemos hecho nada con A2 y A3. Pues vamos a abrir A2 y lo que voy a hacer es decirle que la salida es también el Audio Device USB que acabo de conectar. De modo que ya tengo mi entrada y mi salida por el primer canal y mi salida por A1 y mi entrada desde el teléfono por el Hardware Input 2 y salida por el A2. Si queremos recordarlo, pues yo pongo aquí, doy botón derecho sobre el canal y pongo teléfono, ¿vale? Y ya así me queda claro que este es mi micrófono y esta es la señal del teléfono. Ahora, en el teléfono vamos a hacer las conexiones. Para ello vamos a poner la cámara de nuevo aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer simplemente es conectar esto aquí. Si nosotros lo hacemos eso, para asegurarnos de que funciona, este es mi teléfono, lo conectamos y al conectarlo, en principio, cuando metamos señal, nos tiene que aparecer un indicador de que ha cogido como un altavoz. Entonces, mira, a ver si lo consigo que lo veáis. Veis, en los iconos de arriba, en los iconos de arriba veis uno que es de cascos, aquí. Esos cascos, es que ha reconocido ya esto como una toma de cascos. Vale, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues muy sencillo. ¿Os acordáis de la salida rosa? La salida rosa que os he enseñado, la salida de... La salida rosa, no, perdón. La salida verde del interfaz USB que teníamos aquí, mira, vamos a hacerlo así. Esta salida verde es la salida de cascos del nuevo sistema que he puesto. ¿Eso corresponde con qué? Corresponde con el A2 de la mesa, lo acabo de configurar. Pues bueno, lo que tenemos que hacer es conectar un cable a esa salida, directamente, y ese cable importante, donde va es a la toma de micrófono. ¿Vale? Vaya, justo aquí. Este veis aquí el micrófono, lo meto ahí. Entonces, de ese modo va de la toma de la salida verde, ya sea del PC o del adaptador USB, a la toma de micrófono. ¿Por qué a la toma de micrófono? Insisto, la salida del PC, que va a ser mi voz, mi voz entra por este micro y sale por esa salida del PC, se la tengo que mandar al teléfono. Por eso, como se la mando al teléfono, ¿cuál es la entrada del teléfono? El micrófono. A veces es complicado y acabas metiéndolo donde no es, pero como vamos a hacer pruebas, yo voy a decir un sistema infalible para hacer pruebas, pues bien. Bueno, el micrófono. ¿Qué hacemos con el otro cable? El otro cable, que yo lo he cogido rosa, va a ir en el adaptador al puerto rosa, que es entrada, que es el micrófono. Entonces, yo cojo este cable y lo meto en esa entrada de micrófono. Vamos a verlo, ¿veis? Aquí tengo una entrada, esta es la salida y esta es la entrada. Vale, esa entrada, ¿dónde va a ir? ¿Dónde va este otro extremo? Este otro extremo va en el teléfono a la entrada, o sea, perdón, a la salida que es de cascos. ¿Veis? Hasta yo mismo me equivoco. Pero básicamente, para que os hagáis una idea, lo que tenéis que hacer con los cables es cruzarlo. El micro a los cascos y los cascos al micro. Darles la vuelta. Tan fácil como eso. Una vez que eso ya lo tengáis hecho, ya tenéis disponible el teléfono. Pero tenemos que hacer todavía un poco de configuración en la mesa. Vale, ¿en la mesa qué tenemos que hacer? Todo el enrutamiento de las llamadas. Entonces, siempre pensad que hay que evitar mandarle el audio del teléfono al propio señor del teléfono, porque si él me está hablando por teléfono y dice hola, lo que no puede hacer es que ese hola venga hasta mi PC y vuelva. Entonces, básicamente, lo que tenéis que hacer es, ¿qué quiero mandar yo? ¿Dónde? Bien, mi señal de micrófono. Vale, fijaros en una cosa, que yo estoy mandando todo a B2, ¿vale? Porque básicamente esto es lo que utilizo yo para grabar en OBS, ¿ok? En vuestro caso esto no es necesario. Fijaros que ya tengo todos los canales en mute, sin usar, excepto los que voy a utilizar. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Muy sencillo. Yo lo que hago es decir que lo de mi micrófono me lo mande al A1, que son mis cascos, pero también mi micrófono lo mande al A2. ¿Y qué es el A2? El A2 es la salida que yo he puesto que pone altavoces 4 USB Audio Device, o sea, sé, el cacharrito que he conectado en el PC. Con eso que consigo que mi voz vaya por A2 a través del cable para llegar al teléfono. Bueno, la vuelta, la vuelta es, lo que esté diciendo la persona en el teléfono me va a entrar por este canal. ¿Dónde lo quiero mandar? Bueno, pues primero al A1 para poderlo escuchar, ¿de acuerdo? Por mis cascos. Entonces, mis cascos están conectados en el A1, con lo cual tengo que mandar este canal también a A1 para escuchar. Ahora, ¿dónde no tengo nunca jamás que mandar este canal? A A2, porque es lo que os decía, si lo mandáis a A2, él se va a escuchar a sí mismo con un retardo que da la línea y va a ser pues muy poco apropiado, va a funcionar muy mal. Porque fijaros que vosotros decís algo, estáis en el teléfono, hola, ¿qué tal? Y al rato escuchas a ti mismo diciendo, hola, ¿qué tal? Entonces eso hace que no puedas hablar correctamente. Entonces, básicamente, esta sería la configuración. Simplemente, mi micrófono y el teléfono lo mando a A1 para poderlo escuchar por los cascos. Y mi micrófono lo mando a A2 para que vaya hacia el teléfono. Ahora, lo que viene hacia el teléfono, como os digo, lo que viene del teléfono lo escucho por el A1, ¿ok? Y ya está. Entonces, en principio, ya estaría. Mi voz va por A2 y por A2 para el teléfono. Y del teléfono lo mando a mis cascos para poderlo escuchar. Además, yo puedo aquí, en la grabadora, puedo directamente decirle que me grabe absolutamente todo, ¿vale? Aquí sería Prefader para que grabe absolutamente todo. Y lo que conseguiríamos es que grabase las llamadas. Esto es una forma, por si lo queremos grabar aquí. Tenéis otro vídeo que os pondré también arriba para grabar VoiceMeeter Banana conectándolo con Reaper, por ejemplo, para grabar. También se puede hacer por Audacity. Puedes grabar por Audacity, ¿cómo? Pues activas el B2 en estos dos canales, como he hecho yo. Y en Audacity configuras el Virtual Aux, VoiceMeeter Virtual Aux. De modo que, como entrada, le darás lo que salga por B2. En mi caso, lo que sale por B2 lo tengo puesto, os lo voy a enseñar aquí, ¿veis? B2 lo tengo puesto en OBS, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer una llamada de prueba. Importante, el teléfono, ya sabéis que los teléfonos estos meten unos ruiditos, de vez en cuando. Hay que procurar alejarlo, tanto de los cascos, como del PC, como del micrófono, para que eso no pase. Y entonces, lo que hacemos es simplemente, bueno, activamos con esto, nos vamos a la opción de marcar y marcaríamos el teléfono. Vamos a marcar a alguien. Voy a marcar. Antes de marcar, lógicamente, pues pongo a grabar. Si lo que quiero es grabar, pues le doy a grabar, ya está grabando. Me veis que se mueven las barras, es porque yo estoy hablando y está grabando. Ahora cuando conteste, pues veréis que se mueve. Ahí oís el tono de llamada. Hola, Fabricio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me oyes bien? Sí, te digo bien. Y nosotros a ti, perfectamente. Entonces, bueno, como veis, pues se está grabando. ¿Qué tal día hace hoy? Hace un día bastante soleado. Sí, pero la piscina no está abierta, ¿no? Ya, hay que esperar. Genial. Oye, pues muchas gracias. Ahora te vamos a llamar de nuevo por WhatsApp, como te había dicho, para hacer otra prueba. Bueno, simplemente colgáis, cortáis y colgáis el teléfono normal. Y habéis visto que hemos grabado una llamada perfectamente. Si además, como es el caso que estoy haciendo en OBS, cada canal lo grabáis por un canal, vaga la redundancia, pues podéis incluso luego, a la hora de producir, modificar los volúmenes de las dos llamadas. Vamos a hacer otra prueba, que es lo que le he advertido, que es que también podéis utilizar cualquier aplicación. Cualquier aplicación, una vez que... Lo complicado es conectarlo. Pero una vez que ya lo habéis conectado, podéis usar cualquier aplicación. Cuando digo WhatsApp, llamada de WhatsApp, podéis hacer llamada por Telegram. Cuando digo por Telegram, podéis hacerlo por Google Meet, por Zoom, por Skype, volveremos con Skype en un momento. Entonces, vamos a hacer ahora lo mismo, pero lo único que vamos a hacer es abrir WhatsApp. Ok, en vez de la llamada de teléfono, vamos a abrir WhatsApp. Pues estaría por aquí. Y tampoco quiero ver muchos detalles. Y lo que voy a hacer es ir al usuario, ¿vale? Y le damos al telefonito de arriba. Vamos a poner a grabar. Buenas. Hola, ¿qué tal? Bien. Vale, pues veo que me escuchas bastante bien, ¿no? Sí, te escucho perfectamente. Genial. Bueno, pues esta es la otra opción, llamarte por WhatsApp. Bueno, ¿sabes cuándo se abre la piscina o qué? No, ni idea. El domingo, creo. Bueno, justo cuando bajo. Bueno, pues venga, muchísimas gracias por ayudarme. Venga, chao, chao. Y ya podemos cortar. Chao. Chao. ¿Veis? Cortamos la llamada y paro la grabación. Con eso he conseguido grabar una llamada perfectamente. Ahora, os voy a decir, esto es un plus, bonus. Suscríbete, maldita sea, suscríbete, suscríbete. Yo estoy sacando vídeos a Tokimochi, vídeos que te van a ser muy interesantes, pero no te vas a enterar si no te suscribes. Suscríbete y además, como youtubers como es, en la suscripción hay una campanita. Tú le das a la campanita y entonces te van a mandar una notificación cada vez que yo subo un vídeo nuevo. Entonces, con eso vas a estar seguro de que no te vas a perder ninguno de mis vídeos, que seguro que son interesantes. Y vamos a traer, en un mes o así, veremos si a la vuelta de verano, una serie de vídeos sobre hardware de audio que te van a interesar un montón. Porque hasta ahora, mucho lo que hemos ido haciendo es audio digital, o sea, en el PC. Pero vamos a entrar al hardware. Pero bueno, no aventuremos. Os decía, bonus extra. ¡Suscríbete! Vale. Bonus extra. ¿Qué es lo que tenéis que, como bonus extra? Cuando vosotros queréis hacer vuestras pruebitas en casa, ¿vale? Para poder configurar bien VoiceMeeter y el micrófono y que oís y que os escuchan y todo esto, siempre tenéis que echar mano, pues en mi caso lo he echado de mi hijo, pero tienes que echar mano de alguien que te ayude. Error. Hay un sistema fenomenal que es utilizar Skype. Tú puedes, utilizando Skype, en el teléfono, ¿vale? En el teléfono, instalas Skype. Y entonces tú haces las conexiones y vas a poder hacer una prueba. Porque hay una cosa en Skype que se llama Skype Test Call. O sea, test de prueba de llamada de Skype. Y eso es como un contestado automático que primero dice, hola, soy la llamada de prueba de Skype. Ahora o deje un mensaje de 10 segundos y mire a ver si luego las puede escuchar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que se calla y tú puedes empezar a hablar durante 10 segundos. Luego se corta la grabación y te repite lo que tú has dicho. Con lo cual, si oyes perfectamente, ¿vale? La primera parte donde te dice, hola, esto es la llamada de Skype. Es como si estuvieras escuchando a alguien en remoto. Entonces sabes que eso funciona. Luego, si tú hablas y eso se queda registrado en ese espacio de 10 segundos que te da. Si luego lo puedes escuchar, quiere decir que tu envío también funciona. Así que tenemos que la recepción funciona y el envío funciona. Y podemos hacer todas las pruebas que queráis. Y luego, cuando ya lo tengamos bien puesto de niveles, etcétera, pues seremos capaces de llamar directamente a la persona que vamos a entrevistar. Y sin hacer muchas pruebas de audio, sabemos que va a funcionar. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona esto. Vale, pues nosotros abrimos Skype. ¿Ok? Vamos a poner la otra cámara. No, perdón, aquí. Bueno, el Skype es esto. Y tenéis pues un montón de gente. Aquí tenéis una que pone Skype test call. ¿Lo veis? Bueno, pues simplemente le dais. Y, bueno, he hecho algunas pruebas. Tenéis ahí el telefonito y le dais. Hola, bienvenido al servicio de llamada de prueba de Skype. Después de la señal, por favor, grave un mensaje de hasta 10 segundos. Después, su mensaje será reproducido de vuelta. Hola, esto es una prueba para ver si realmente me está recibiendo bien. Yo he escuchado bien. Ahora vamos a ver si él me escucha. Hola, esto es una prueba para ver si realmente me está recibiendo bien. Yo he escuchado bien. Ahora vamos a ver si él me escucha. Si es capaz de oír su propia voz, entonces ha configurado Skype correctamente. Si oye este mensaje solamente y no escucha su propia voz, significa que algo no está bien en los ajustes de sonido. Por favor, revise los ajustes del micrófono o puede visitar Skype.com para obtener más ayuda. Gracias por usar el servicio de llamada de prueba de Skype. Hasta luego. Bueno, pues hemos visto cómo funciona perfectamente, puesto que yo hablo. O sea, yo primero escucho a Skype, quiere decir, como si fuera mi interlocutor en remoto, le escucho perfectamente y cuando hablo lo recoge perfectamente a través del teléfono. Y cuando me lo repite, lo escucho. Quiere decir que la comunicación es perfecta en ambas direcciones. Haciendo esa pequeña prueba con Skype antes de vuestra entrevista, os vais a garantizar que habéis hecho la conexión de cables y la configuración de la mesa voice meter perfectamente. Entonces, un resumen final. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponerle una salida extra, si no la tiene, salida y entrada extras al PC. Yo os he sugerido este conector que tenéis aquí. Pues es un USB con entrada y salida. Necesitamos un par de cables con jack de 3,5 pulgadas, que son estas. O sea, de 3,5 milímetros, que son estos. Y en el teléfono necesitamos uno de estos dispositivos. ¿Vale? Que básicamente lo que hacen es un jack TRRS. Fijaros siempre que tenga tres rayitas negras. Lo vamos a ver en grande, ¿vale? Que tengan tres rayitas negras. Aquí las podéis ver. Tres rayitas negras. Ese quiere decir que es bueno. Y en el otro lado, micrófono y cascos. Uniendo este con este, con los cables, cruzándolos. O sea, si el que es micrófono en este tiene que ir a los cascos de este. Y el que es micrófono en este a los cascos de este, cruzándolos, ya lo tendremos disponible. ¿Vale? Y luego en la mesa lo que configuramos, o lo vuelvo a poner la mesa para verlo, es un resumen, es mi micrófono en el canal 1 y envío mi salida a A1 y A2. Y el teléfono en el canal 2 y mando mi salida al A1. Y aquí en A1 configuro mis cascos y en A2 configuro esa salida adicional que es la que va al teléfono. Una vez hecho eso, yo ya puedo iniciar la llamada, puedo medir niveles con el truco que os he contado de Skype. Puedo medir niveles y ya podré llamar utilizando el teléfono a mi interlocutor. Ya sea por WhatsApp, por telefonía normal, que es el primer ejemplo que hemos puesto. Por WhatsApp en el segundo ejemplo, pero también por Zoom, por Skype, por lo que tú quieras. Básicamente allí donde puedes hacer una llamada, lo puedes hacer. De hecho esto funciona perfectamente también si tu teléfono es un iPhone, pues lo mismo, funciona igual. De hecho con el mismo adaptador puedes conectarlo e incluso puedes hacer una grabada de audio de FaceTime. Funcionaría exactamente igual. Para grabar la llamada he usado en el ejemplo la cassette, pero también lo puedes utilizar con el vídeo que os he puesto antes con Reaper. Podrías hacer la grabación con Reaper o incluso una grabación por Audacity siempre y cuando que tú, por ejemplo, envíes. Lo estoy mandando, por ejemplo, al B2 y tengo el B2 activo. Y en Audacity cojas el Voicemeeter AUX Input y directamente vas a poder recoger lo que va por aquí, por estos cables. Hasta aquí, bueno, básicamente hasta aquí el vídeo. Espero que os haya parecido interesante, un poquito largo, pero le pondré unas secciones para que podáis ir directamente a las partes que queráis. Un saludo y hasta próximos vídeos. Adiós. Adiós.